Soy Andy José Ortiz Alfaro, tengo 16 años y nací en el hermoso municipio de Somoto. Desde hace tres años y seis meses pertenezco a la Federación de Estudiantes de Secundaria FES, un movimiento que ha transformado mi vida y la de muchos jóvenes nicaragüenses. En el 2020 me integré a la FES cuando inicié mis estudios en secundaria. Desde muy pequeño siempre me ha gustado formar parte de este tipo de actividades, no solamente para que me ayuden en mi desarrollo personal, sino también para aportar a mi entorno. Me gusta el movimiento porque me permite involucrarme en actividades junto a estudiantes y maestros, mejorar mi desempeño estudiantil, reconocer mis habilidades y ayudar a potenciar las habilidades de los demás. Desde ahí promovemos el amor a nuestra patria. En la FES desarrollamos una variedad de actividades, ligas deportivas, ligas del saber, festivales culturales, concurso de talentos y habilidades, siembra de plantas, jornadas de limpieza y concursos tecnológicos. Además, promovemos valores de solidaridad, igualdad y respeto. Mi mamá, fíjese que hacía así, me dijeron que si podía ser parte de un equipo. Y pues ya él me explicó bien y yo le digo, ve qué bonito. Le digo, porque él desde pequeño ha sido bastante. A él le gusta involucrarse en actividades. Entonces a mí ya no se me hacía un poco raro. De mi parte solo apoyarlo a él. Entonces le digo, está bien. Le digo, ahí solo con cuidado. Tiene la oportunidad de relacionarse con muchas personas, con muchos niños. expresarse, ser un poco, ser más compañero, tener más compañerismo ante las demás personas. Aprende a expresarse mejor con tantas actividades que hay. Pues de por sí, él ya casi ha tenido eso. Yo le digo a él, eso le ayuda mucho. De cara al 4519, nos comprometemos a seguir recordándole a las nuevas generaciones el legado de nuestros héroes y mártires. Ellos siempre soñaban que en la aula estuvieran llenas de niños y adolescentes. Un sueño que se ha cumplido. Nos sentimos tan orgullosos de aportar a la revolución desde nuestra comunidad educativa. 4519, ¡la patria, la revolución! ¡Gracias! ¡Gracias!